Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Oh, amabilísimo Jesús mío, para probarte mi gratitud y en desagravio del gran número de infidelidades con que te he ofendido, yo... Te ofrezco mi corazón, me consagro eternamente a ti, y propongo, con tu gracia, no volver a ofenderte jamás, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas, que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y con tus santos, te alabe, y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, tú, que eres noble y humilde de corazón, haz que el mío sea semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. 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 En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. En ti confío. Oh Jesús, tú que eres noble y humilde de corazón, haz que el mío sea semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. En ti confío. En ti confío. Corazón inmaculado de la Santísima Virgen María Sé la salvación del alma mía Dulce Corazón de Jesús Sé tú mi amor y ten piedad de nosotros Sagrado Corazón de Jesús Ten misericordia de nosotros Dulce Corazón de María Ruega por nosotros Corazón agonizante Ten piedad de nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Cristo Cristo Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Señor Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Padre Eterno, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de infinita majestad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, templo santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, digno de toda alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien su Padre se complace Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, propiciación de nuestros pecados Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación por los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, víctima por los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza en los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Óyennos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz nuestro corazón Haz nuestro corazón semejante al tuyo Oh Dios todopoderoso y eterno Mira el corazón de tu amadísimo Hijo Las alabanzas y las satisfacciones Que en nombre de los pecadores te ofrece Y concede el perdón a estos que piden misericordia En el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo El cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos ayudaría mucho si te suscribes Comparte el video Gracias y bendiciones